hola amigos hoy te voy a enseñar todo el proceso cómo se hace una gorra con un ribete y qué materiales se necesita para una gorra este diseño lo transformé de una gorra de cinco paneles que este vídeo de transformación de diseño ya subí en el vídeo anterior estos son mis moldes que en el próximo vídeo estaré subiendo los moldes este es para el ribete acá tengo el ribete acá tengo de los costados piezas porque te va a ir cada lado cada costado y acá está que va a ir en parte superior este es uno solo si no lo han visto el vídeo anterior pueden revisarlo en el mismo canal y también voy a utilizar dos cintas este le he cortado 30 centímetros de largo por 3.80 de ancho de igual manera para darle un poco rigidez de la gorra le he cortado este adhesivo este lo voy a pegar en los costados y acá en el principal lo voy a pegar este blanco vamos confeccionar paso a paso y también voy a utilizar esta cinta para tapar las costuras esta cinta mide así doblado ya terminado 1.5 y esto también lo voy a utilizar en parte posterior para regular el tamaño del ancho para que puedan poner esta cinta pueden hacerlo de esta manera de un cartón este les va a servir como un accesorio para que pueda pasar la cinta así van a poner y este lo va a resbalar la máquina lo va a jalar así a mí siempre me ha funcionado este mide totales 4 centímetros y medio de ancho por 6 centímetros y medio de largo el ancho de la cinta que tienen van a poner por ejemplo como mi cinta es 1.6 yo la he cortado 3.5 para doblar en 2 un centímetro les va a sobrar eso lo doblan así ahora primero que vamos a hacer es pegar nuestra nuestros adhesivos al respectivo pieza cada una de las piezas vamos a estar pegando con plancha caliente así así igualito vamos a planchar el otro también esta cinta también vamos a doblar así así en dos nomás vamos a planchar volteas así y de este lado también vas a voltear la misma cantidad y te encuentras en el medio así tiene que quedar planchado y en la máquina recta vamos a cerrar los dos piezas lo pones cara con cara así y cierras primero empezando de acá ancho de medio centímetro hasta acá acá lo tengo ya cocido medio centímetro ahora vamos a abrir con la plancha esta costura una vez que hayan planchado la costura ahora vamos a poner cinta para tapar esta costura acá ya lo tengo así tienen que pegar la cinta y el pespunte por encima tiene que ir así ahora estos laterales también vamos a pegar igual manera este el más redondo vamos a pegar acá primero vamos a sacar la mitad doblamos así y saco la mitad un piquetito así de igual manera voy a sacar la mitad de esta gorra hagan un piquete mínimo nada más porque si lo hacen muy grande la costura no lo va a agarrar igual lo acá ese es para compartir mejor esta pieza este es lo que le va a dar la forma ese redondo de la gorra así vamos a pegar ya llegamos al piquete igual manera vamos a pegar los dos de una vez acá ya lo uní los costados y ya lo he planchado igual manera voy a tapar esta costura con la cinta en los dos costados acá ya pegué las cintas me está quedando de esta manera ahora esta cinta voy a pegar acá en parte posterior voy a pegar así primero voy a pasar una costura ancho de medio centímetro de este borde y luego voy a voltear esta cinta hacia adentro una vez que volteo y voy a pasar dos pespuntes acá uno acá en el borde de la cinta negra y el otro en este lado dos costuras vamos a poner acá ya lo tengo así le he pegado la cinta en parte posterior así como le dije dos costuras hasta el momento tenemos así este lo llaman coco a continuación este los dos voy a unir parte inferior y parte superior igual manera ancho de medio centímetro y luego esto lo voy a embolsar ahí de tal forma me va a quedar como este yo voy a pasar cinco costuras desde este borde voy a dejar para primer costura un centímetro y dos milímetros y a partir de esa primera costura voy a comenzar solamente pasar una costura de medio centímetro los cinco costuras acá tengo mi visera listo ya así tienen que armar ustedes también así como les expliqué ahora vamos a sacar la mitad de la visera y vamos a marcar con una tiza y esta cinta lo he cortado largo de 60 centímetros lo compartí 30 centímetros por lado y esto lo vamos a coser así por parte interna primero hasta ahí vamos a coser acá lo tengo ya lo pegué ya así les tiene que quedar ahora vamos a marcar igual manera en el medio del ribete y vamos a pegar el coco esta costura que le corresponde acá en el medio acá vamos a pegar así solamente ancho de medio centímetro esto lo vamos a empalmar así igual manera por el otro lado también vamos a pegar así vamos cosiendo cosiendo acá también vamos a acomodar bonito y hasta acá vamos a coser acá está el coco y ya está pegado con el ribete así está quedando nuestra gorra ahora ahora estas dos cintas que habíamos cortado lo hemos planchado así y este lo vamos a doblar así así como hemos planchado y luego vamos a doblar en dos y luego vamos a pasar dos pespuntes primero por este lado de borde y luego por este lado las dos cintas de tal manera nos queda así uno vamos a introducir en este armilla así y si queda muy grande acá lo mochamos y esto lo vamos a poner acá esta punta vamos a doblar hacia adentro ahí y esto lo vamos a poner de igual manera acá una vez volteado y luego vamos a voltear de nuevo así hacia adentro acá vamos a asegurar ahí este va a quedar así y este el otro igual manera vamos a hacerlo primero voy a doblar este y ahí este ya no voy a doblar así en dos sino es uno solo de esta manera este es como una correa que va a cruzar al otro lado y luego una vez que pones así y también volteas acá y acá lo aseguramos así va quedando así va a quedar una vez que hayamos asegurado todo vamos a pasar un pespunte empezando de esta costura solamente un octavo todo el borde por acá hasta el otro otro lado bueno amigos de esta manera nos ha quedado la gorra bien bonito solamente faltaría plancharlo nomás parte posterior ha quedado así para este es lo que necesitamos las dos cintas en el próximo en el próximo video les voy a enseñar cómo sacar el molde de esto este cinco panel gracias por ver el video gracias por ver el video vamos a ver